Hola, qué gusto saludarlos, esto es Alodoc, bienvenidos, aquí iniciamos un espacio más que les regalamos a todos ustedes nuestros televidentes, hablamos de temas médicos, jurídicos, que nos interesan a todos, la invitación es para que ustedes nos escriban a nuestro correo electrónico, alodoc.tv nos propongan esos temas que les gustaría que tratáramos con los especialistas que traemos, porque precisamente este es un espacio diseñado para todos ustedes y la participación es vital, o sea que nos pueden llamar, nos pueden escribir también a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral Alodoc, iniciamos de esta manera, hoy vamos a hablar de una problemática que suele afectar a las personas a partir de los 50 años y es el tema de la artrosis y ese dolor que está asociado precisamente a esta enfermedad, el doctor Sebastián Botero, fisioterapeuta, nos cuenta en unos minutos de qué se trata la enfermedad, cuáles son esos síntomas y cómo se puede prevenir, ya mismo estamos con él, bienvenidos. Dolor por artrosis es el tema que traemos esta tarde en Alodoc con el doctor Sebastián Botero, que desde hace un momento nos acompaña esta tarde, es fisioterapeuta, y con él vamos a hablar un poquito de esta enfermedad, qué es, cuáles son esos síntomas asociados a ella, por qué duele tanto, pero primero vamos a saludarlo, Sebastián, un gusto tenerse por aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de acompañarlos y de siempre estar ayudando a la gente a que prevenga y mejore su calidad de vida. Sobre todo prevención, esa es la intención que tenemos en estos espacios y esa invitación para que las personas pues aprendan un poco, no solamente ellos, yo creo que yo siempre estoy aprendiendo con ustedes también aquí. Gracias. Sebastián, partamos entonces explicando qué es la artrosis, partiendo de ahí ya podemos entonces desarrollar un poco la enfermedad y cómo tratarla. Claro que sí, bueno, entonces algo muy importante para comenzar, las articulaciones están compuestas de hueso y cartílago. El cartílago articular por muchas razones, por sobrepeso, por la edad, por el desgaste, por actividades físicas fuertes, se va desgastando como cualquier otra herramienta o parte del cuerpo. Y ese cartílago al irse desgastando, al perder su forma, al perder su intensidad y al perder su tamaño, su grosor, se va disminuyendo ese espacio y empiezan a rozar los huesos, articulación con articulación, hueso con hueso y ahí empieza ese tema de la artrosis. Entonces realmente es el desgaste del cartílago, de las articulaciones, en todas las articulaciones del cuerpo se puede dar. Muy bien, en todas las articulaciones del cuerpo, veíamos en el gráfico que se suele manifestar normalmente en la rodilla, en el codo, en la cadera, en la espalda, son como esos puntos neurálgicos en los que aparece ese dolor y se vuelve a veces como tan difícil, tan insoportable. ¿Puede ser un dolor de artrosis de verdad insoportable? Uy, te digo que a nosotros nos llegan todos los días personas al consultorio con dolores de meses, de años y que realmente les cambia la calidad de vida. No pueden dormir, no pueden hacer sus actividades básicas cotidianas, o sea, les afecta todo, la parte social, la parte laboral, el genio, porque es que si tú tienes un dolor constante, si no puedes dormir, si te afecta todo, pues te cambia todo tu entorno. La familia, inclusive, porque no nos digamos mentiras, es muy molesto a veces uno escuchar a una persona todo el día quejarse, pero es que uno no está sintiendo el dolor de esa persona. Entonces, es muy incómodo, es a veces insoportable y bueno, algunas personas se acostumbraron a aguantarse o a vivir con el dolor, pero realmente hay muchas soluciones, muchos tratamientos, muchas posibilidades para mejorar esa calidad de vida y para evitar ese dolor. Y esa no es la idea tampoco, muchas veces nos acostumbramos a vivir con el dolor y preguntamos, no sé, ¿tengo que convivir entonces con este dolor de por vida? Yo creo que esa tampoco es la idea. No, no, no. Y para eso pues hay tratamientos. Hablemos un poco de las causas de la artrosis. Bueno, hay variables, hay muchas variables que entran a jugar ahí. Podemos hablar de la obesidad, pues entre más peso tenga el cuerpo, más tiene que cargar las articulaciones y va a haber un proceso más rápido de ese desgaste. Hablemos también de las actividades físicas muy constantes, impacto en la parte deportiva, subir y bajar muchas escaleras, pendientes, lomas, cargar cosas pesadas. Todas esas actividades que aumentan el riesgo, aumentan la carga o la actividad de esas articulaciones, nos van a aumentar ese riesgo de artrosis. También obviamente tenemos la edad, el sexo. Las mujeres son más propensas a padecer artrosis. Claro que sí, las mujeres son un poquito más propensas. Pues eso tiene más que ver con el tema hormonal, con el tema hormonal y con el tema de la conformación ósea, que obviamente por el tema del canal del parto, la pelvis es un poco más ancha. Entonces cambia la gravedad, el punto de gravedad del cuerpo. Entonces tienen los tacones, el uso de tacones en las mujeres aumentan ese riesgo porque cambian la posición del pie. ¿Y con los años? Obviamente con los años el desgaste es más. Pero inclusive hasta hace unos años veíamos como una variable, una normalidad en que después de los 50 años estaba empezando esa artrosis. Ya vemos pacientes de 40, de 30, inclusive ya con estos desgastes. Y es por esa carga grande, por esa actividad física, a veces desbordada. Como decimos en la salud, todos los extremos son malos. O demasiado o poco va a afectar. Entonces esto también ha llevado a que esa artrosis se dé en personas más jóvenes. Bueno, se asume que la artrosis no es una enfermedad hereditaria, pero sí que tiene un componente genético. ¿Cómo es eso? Bueno, realmente no es una constante que a un padre o una madre que tenga artrosis, pues a los hijos les va a dar, ¿cierto? Pero sí es cierto que en algunos casos tiene algún componente genético como de generaciones anteriores y se puede dar en segunda o tercera generación. No es una constante. Entonces realmente no podemos asegurar que a todos los que les da artrosis en la familia les va a seguir dándonos. Y la actividad laboral también podría desembocar en una artrosis. ¿Por qué? Claro que sí. Esta es una de las principales causas y que ahorita lo vimos mucho. ¿Por los movimientos repetitivos? Claro, lo vimos mucho en la pandemia. Primero, movimientos repetitivos. Segundo, posturas prolongadas, sea de pie, sea sentado o sea inclusive acostado. Tercero, sobrecargas, cargas laborales. Por ejemplo, personas que tienen que cargar peso en fábricas, en empresas, en trasteos, en cargas, no sé, de cualquier tipo. Claro, todo peso extra que tenga que cargar el cuerpo, tanto interno por sobrepeso como externo por cargas externas, nos van a aumentar ese riesgo, esa carga de desgaste articular. Y entonces ahora me das pie para hacerte otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué lesiones deportivas están asociadas con la artrosis? Porque el gimnasio podría ser, si nos ponemos demasiado peso, repercutir de esta manera en nuestras articulaciones. Claro que sí. Entonces, nosotros que trabajamos mucho con deportistas de alto rendimiento, nos damos cuenta que si no hay un buen cuidado, no hay una buena preparación, inclusive el deporte de alto rendimiento puede llegar a lesiones grandes como artrosis, desgaste, tendinitis, rupturas de ligamentos, daños de meniscos, inflamaciones de cualquier tipo a nivel articulado, a nivel de tejidos. Entonces, es secundario. Entonces, si tú tienes una artrosis, un desgaste en la articulación, secundario a eso, hay mucha factibilidad de que, por ejemplo, en la rodilla, los ligamentos, los meniscos o los músculos se inflamen porque están adyacentes a la misma articulación. Ahora mencionabas algo y es el tema de subir y bajar escalas, que de hecho a veces se vuelve incluso más doloroso bajarlas que subirlas. Claro que sí. Pero es un ejercicio que también aconsejan, porque es cierto, mejor camine, no utilice el ascensor, vaya por la escalera. Entonces, ahí, ¿cuál es el punto? ¿No exagerarnos en ese ejercicio de subir y bajar escalas? Bueno, eso es algo muy bonito que nos pasa en el consultorio todos los días porque es una dualidad. Entonces, algunos médicos, algunos especialistas aconsejan subir y bajar escalas para mejorar la parte cardiovascular, corazón, pulmones, respiración, ¿cierto? Y fortalecer de alguna forma los músculos. Pero también nosotros, como en la parte de ortopedia, fisiatría, fisioterapia, aconsejamos que el paciente que ya tiene un desgaste o una inflamación o un proceso degenerativo a nivel articular, evite subir y bajar esas escalas o lomas o pendientes. ¿Por qué? Porque si hay un desgaste, ese ejercicio es dos o tres veces más fuerte para la articulación y puede llevar a un desgaste mucho mayor. Lo que tú decías es cierto, la bajada es más fuerte o más dura que la subida porque es una inclinación negativa. Entonces, los músculos del cuerpo y todo tu cuerpo tienen que hacer un esfuerzo doble mayor para evitar irse hacia abajo por la gravedad que cae sobre el cuerpo y salir rodando. Entonces, es mucho más el esfuerzo. Y a eso, si a eso le sumamos, de pronto, lomas o pendientes en bajada es muchísimo peor. O sea, que ojo con ese aspecto. Entonces, lo que tú decías es llevar un equilibrio. Yo personalmente a mis pacientes que tienen artrosis o desgaste o comienzos de artrosis, les digo, eviten totalmente las escaleras o las lomas o inclusive caminar en terrenos irregulares de piedra, fincas, mangas, porque eso tiene que aumentar la base de sustentación, el equilibrio y aumentar el dolor. Bueno, ¿y qué podemos decir del ejercicio? Un ejercicio muy bueno y muy aconsejado, además, es montar en bicicleta. Cuando se tiene una artrosis de rodilla, ¿qué pasa? ¿Es mejor suspender ese ejercicio o sería bueno seguir así montando en bicicleta? Bueno, eso tiene mucho que ver con el proceso de cada persona, ¿cierto? Si es un deportista de alto rendimiento, mediano, si es simplemente recreativo. Entonces, nosotros hacemos esa evaluación del paciente, qué tipo o qué grado de artrosis de degeneración tiene, cómo está el dolor, porque finalmente hay muchos pacientes que tienen artrosis, pero no se representa directamente en el dolor y cuál es el objetivo de ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya guiamos al paciente y le decimos, bueno, puedes montar en bicicleta, pero en plano, evite subidas, bajadas, lomas, pendientes, o haga bicicleta estática, o mejor recomendamos, cambiamos la bicicleta por una elíptica o por una bicicleta de gimnasio, que es uno sentado como así que se llama recumben, que se puede recostar, que tiene menos presión en la espalda, en las rodillas, o cambiamos más bien por hidroterapia, por ejercicios en la piscina, ¿cierto? Es dependiendo del proceso de cada paciente y qué es lo que está buscando con ese ejercicio. ¿Y qué podemos decir del trote? Porque claro, trotar es un ejercicio de impacto. Sí, señora. ¿Y ahí qué podemos decir frente a esa patología que mencionamos hoy, de la artrosis, con el ejercicio de trotar? Bueno, realmente, pues, nosotros principalmente le recomendamos al paciente evitar o disminuir al máximo todo ejercicio de alto impacto. Saltar, correr, trotar, brincar, saltar en lazo. ¿Listo? Inclusive actividades también que tengan que ver, por ejemplo, con montar a caballo, montar en moto, por la vibración, por los tipos de movimientos, hablando de artrosis de rodilla, de columna, de cadera. Entonces, es mirar como ese paciente para qué está haciendo ese ejercicio, cuál es el objetivo. Si es fortalecer, si es mejorar la parte cardiovascular, si es bajar de peso. Y lo enfocamos a algo que reemplace ese ejercicio de alto impacto, pero que sustituya y que cumpla ese objetivo que estamos buscando con ese paciente. Perfecto, Sebastián. ¿Qué podemos decir frente a ya otro tipo de cosas como la obesidad, el sedentarismo, la menopausia? ¿Qué incidencia puede tener en la artrosis estas etapas de la vida o esos momentos? Una persona que tiene un sobrepeso, claro, repercute obviamente en las articulaciones. ¿El tema del sedentarismo, el tema de la menopausia? No, son variables que están presentes siempre ahí y que nosotros como profesionales de la salud tenemos que controlar a los pacientes. Lo decía anteriormente, la obesidad. Entre más peso carga el cuerpo, pues más carga, más actividad y más se van a desgastar las articulaciones. Entonces, tobillos, rodillas, cadera, columna. Porque recuerden que el cuerpo está diseñado biológicamente y biomecánicamente para cargar un peso específico según tu edad y según su altura por la conformación ósea. Entonces, todo lo que eso esté por encima de la parte biomecánica va a ser un esfuerzo mayor. Entonces, hay que evitar ese sobrepeso, ayudarle al paciente con un manejo integral con nutricionista, con nutriólogo, con la parte hormonal para que trate de disminuir ese peso. O si es difícil disminuir el peso, tan siquiera sostenerlo, equilibrarlo y que no se siga subiendo. La parte de la menopausia, pues tiene que ver con el tema hormonal que lo hablamos ahorita. Entonces, tiene esos riesgos que al cambiar esa parte hormonal, pues hay más riesgo de disminución de la calidad del cartílago, de la osteoporosis, osteopenia, que también le hemos hablado en algún programa. Entonces, también es importante que esos pacientes estén controlados en la parte hormonal con su médico, con su internista, con su médico de cabecera. Muy bien. Hoy estamos hablando del dolor por artrosis con el doctor Sebastián Botero, fisioterapeuta, que siempre viene con una información muy clave y muy especial. Enseguida vamos a estar hablando de prevención, de tratamiento, porque vamos a hacer una pausa y ya mismo regresamos con él. Estás viendo Alodoc. Y hoy estamos hablando del dolor por artrosis en Alodoc con Sebastián Botero, fisioterapeuta. Y pues, obviamente, el dolor es algo que está muy asociado a la artrosis, lo hablábamos hace un momento, que se vuelve incluso muy limitante, incapacita mucho a la persona. Y de hecho, el tratamiento está muy enfocado precisamente a ayudar con el dolor. Vamos a hablar de esos síntomas y de cómo afecta, por ejemplo, la vida de una persona, sobre todo desde ese tema que estoy tocando, que es el dolor. Claro que sí. Entonces, es importante que la gente sepa, que las personas tengan claro que el dolor se causa porque se inflaman nervios que salen de la zona o de la articulación que está desgastada. Si los huesitos empiezan a rozar, a chocar, entonces esos tejidos, esos músculos, esos tendones, esos ligamentos y esos nervios principalmente se inflaman y nos van a generar un montón de sensaciones molestas. Entonces, hormigueos, cosquilleos, chuzones, quemaduras, corrientazos, calambres, dolor insoportable. De hecho, vamos a ver un gráfico donde aparecen todos esos síntomas que estás mencionando, ese dolor articular. Exacto. Y cómo se limitan esos movimientos, ese crujir a veces de la rodilla y decimos, ay Dios mío, entonces, pero cuando nos cruje la rodilla, ya que lo estoy mencionando, incluso el codo, ya podemos decir que tenemos, nos estamos enfrentando a una artrosis. Bueno, no siempre. Hay algunas veces que las articulaciones traquean o crujen o suenan y a veces es porque se están acomodando, reacomodando las estructuras. Decimos que ya hay una artrosis cuando crujen, se siente el sonido, pero aparte está acompañado de dolor y cuando nos hacen algún examen diagnóstico, una radiografía, una resonancia, ya se ve el desgaste o la disminución del espacio. Entonces, para que la gente tampoco se asuste ni se autodiagnostique, ay, me traqueó, me sonó, entonces ya tengo artrosis. No, no siempre es solo artrosis, sino que hay que hacer un diagnóstico realmente. Claro, y también a veces esa rigidez que veíamos ahí, el tema de la deformidad en la articulación, yo creo que eso también es clave. Sí, eso ya es un momento muy avanzado del desgaste y a veces también va asociado además con artritis. No siempre en la artrosis hay deformación de la articulación, a veces es mala artritis cuando está deformada, pero sí, hay pacientes que sí se les va deformando la articulación porque pues al desgastarse el cartílago y la articulación perder su forma, empieza a cambiar su morfología. Qué bueno que mencionas la artritis porque en esas dos enfermedades parece que siempre hay artrosis, artritis. ¿Cuál sería como la gran diferencia? Bueno, no, hay una diferencia muy grande. La artrosis es un proceso degenerativo normal en el desgaste del cartílago. La artritis es más una enfermedad autoinmune por otros temas a nivel sistémico, ¿cierto? Bueno, entonces no la podemos comparar, sino que son dos enfermedades diferentes. Distintes. Se llaman parecidas, pero no son parecidas. Exacto, muy parecidas, incluso la gente a veces como que se pierde ahí, por eso con hacer esa precisión un poco la diferencia. Entonces la artritis es una enfermedad autoinmune. Exactamente. Y la artrosis. La artrosis es un desgaste normal. Acompañado por la edad. Acompañado por la edad, que no a todos les da de la misma forma, ¿cierto? Y no a todo el mundo le va a dar, ¿o sí? Pues... ¿Qué podemos decir ahí? Ahí sí es un tema complicado. Normalmente hay cierto tipo de... O sea, de un 100% hay gente que puede llegar a un 10% de desgaste, que eso no se va a ver representado en dolor ni en otras sensaciones, pero que hay desgaste, hay desgaste. Bien, Sebastián, ¿qué te parece si hablamos entonces de la prevención y del tratamiento? Perfecto. ¿Podemos decir que esta es una enfermedad que tiene cura o es una enfermedad que llega para quedarse? Bueno, hay una claridad. Y eso es lo que yo le digo a todos los pacientes cuando van a nuestro consultorio, cuando nos consultan por nuestros tratamientos y como todo el manejo que le damos. Y es, cuando un cartílago, una articulación está desgastada y alguien ya tiene artrosis, ese cartílago no se va a devolver lo que ya está gastado. O sea, el cartílago no se va a regenerar, no se va a recuperar. Lo que hacemos es evitar que se siga desgastando o que se termine de desgastar de donde ya está, primero. Segundo, mejorar la calidad de vida, disminuyendo el dolor, la inflamación y todas esas sensaciones molestas que el paciente está presentando. Y tercero, pues disfrutar y tratar de vivir lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Y de ahí entonces es lo que hablamos de la prevención. Una buena dieta balanceada, mejorar ese día a día, mejorar las posturas prolongadas, hacer pausas activas, mejorar los movimientos repetitivos si se hacen a nivel laboral o a nivel doméstico de casa. Porque no siempre es a nivel laboral, también en la casa, las amas de casa o los esposos que ayudamos en la casa con las labores domésticas también hacemos movimientos repetitivos. Entonces eso aplica para todo el mundo, controlar el peso, el estrés, el estrés es algo que también entra a jugar en todo esto. Porque aunque no lleva directamente al desgaste, si ya tengo una artrosis y tengo dolor, el estrés es un factor que aumenta esa sensibilidad o ese dolor, agudiza el dolor. Entonces podemos controlarlo disminuyendo el estrés, mejorando esa parte emocional que le hemos hablado en varios programas que va todo acompañado. Todo eso contribuiría entonces a ayudar con ese dolor. Pero más allá de esto, claro, de tener una vida emocionalmente equilibrada, tranquila, que no estemos muy estresados. También, ¿qué otro tipo de medicamentos se utilizan para el dolor de artrosis? Bueno. O qué otro, no sé, o qué otro tratamiento puede ser bueno para esta enfermedad. Bueno, pues en televisión es complicado uno hablar de medicamentos porque pues usted sabe que la gente se puede automedicar, ¿cierto? Y no es para que nadie se automedique. Exacto, no. Entonces, medicamentos específicos para el dolor o para la prevención es mejor que cada médico pues de cabecera le dé a sus pacientes. Podemos hablar de algunos suplementos que son más tipo vitaminas, como la glucosamina, la condritina, el colágeno hidrolisado, el magnesio, que de alguna forma ayuda a nutrir, a hacer más fuerte el cartílago y a mejorar el funcionamiento de todo el cuerpo, ¿cierto? Eso nos puede ayudar mucho. Y obviamente pues una alimentación muy buena en vitaminas, en minerales, en proteínas, nos puede ayudar a hacer más fuerte los músculos y todo el sistema osteomuscular y de cartílagos. Sí, yo creo que ustedes y los médicos insisten mucho en el tema de la alimentación porque finalmente es ahí donde están las vitaminas, los minerales. Exacto. Es en lo que comemos realmente donde están todos los nutrientes. Claro que sí. Y tenemos que aprender a comer, a hacer ejercicio, que yo creo que es como la invitación también que hacemos en este espacio de Alodoc. Alodoc, podemos hablar también un poco de recomendaciones. Vamos a hablar un poquito de cómo se pueden proteger las articulaciones. Bueno, importantísimo eso. Una de las principales recomendaciones que le decimos a los pacientes es tratar de que cuando estemos en la casa descansando, evitar de estar descalzos o en chanclas planas mucho tiempo porque ahí no hay amortiguación en la pisada y en los movimientos diarios que hacemos. Entonces, a veces es raro decirle al paciente, no, mientras que esté en la casa, utilice tenis deportivos, tenis amortiguados, pero es una de las mejores recomendaciones. O una chancha con una cierta elevación. Sí, o no tanto la elevación, es que la suela sea de un material que realmente sea amortiguado, como el material de los tenis deportivos. Entonces, es charro decirle al paciente, no, mientras que está en la casa, pues tenga este tenis, pero es una muy buena recomendación y es algo que puede evitar mucho ese impacto, ese desgaste a nivel de la articulación. Insistimos en evitar la subida, bajada de escaleras, los impactos, el sobrepeso. Esas son como las principales recomendaciones para evitar o prevenir este tipo de desgaste articular. Los ejercicios de alto impacto y los deportes de extremos. Los deportes de extremos se ha visto en estudios, se ha comprobado que tiene un alto impacto en el desgaste articular. El bungee jumping, el saltar en paracaídas, cierto tipo de deportes. Factor de riesgo. Muy bien, Sebastián, y también podríamos decir que es importante realizar controles radiológicos, pues sobre todo cuando ya hay una sospecha. Claro que sí. Que se hagan con cierta frecuencia. Sí, bueno, eso es lo que nosotros insistimos mucho, el tema de prevención, de que la persona esté buscando ayuda o seguimiento de profesionales, de médicos, de ortopedistas, de fisiatras, de nosotros los fisioterapeutas, si sienten algo que no está bien en el cuerpo. O algo que yo le digo siempre a mis pacientes es, escucha el cuerpo. Si sienten algo raro, corrientazos, hormigueos, dolor, quemadura, alguna sensación que no es normal en el cuerpo, consulten, porque es que ahí es cuando el cuerpo nos está hablando, nos está dando una señal de que algo no está bien. Entonces, no lo dejemos pasar. Busquemos ayuda y nosotros como profesionales ya guiaremos al paciente si necesita una radiografía, una resonancia, una ecografía, un medio diagnóstico para descartar o ver cómo está esa articulación. O esos tejidos. Para eso están los profesionales, como Sebastián Botero, que nos acompaña esta tarde en Alodoc, él es fisioterapeuta. Y aprendimos con él bastante, yo creo, en el programa de hoy acerca de ese dolor por artrosis. Un mensaje final, una recomendación que nos quieras dejar de para despedir. Bueno, algo muy importante y es, recuerden que hay solución, no se aguanten el dolor, no vivan con dolor. Hay muchos tipos de tratamientos ahorita muy nuevos como los que estamos manejando con tecnología, láser, equipos de última tecnología, hidroterapia, ejercicios, algo muy enfocado para mejorar esa calidad de vida, para evitar el dolor, para dormir mejor y para que podamos vivir muy tranquilamente. A cuidarnos entonces, a vivir tranquilos, esa también es la invitación hoy. Sebastián, gracias por estar con nosotros esta tarde. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y ya saben que pueden seguirnos y buscar ayuda de profesionales. Siempre bienvenido. Y a ustedes en casa, muchas gracias también porque cumplen, como siempre, esta cita a la que los invitamos con todo el cariño. Estos consultorios lo que persiguen es informar, aprender. Eso es lo que hacemos aquí en Alodoc. Nos vemos. Nos vemos.